Televisión en movimiento Televisión en movimiento Televisión en movimiento Televisión en movimiento común, te llegan a consulta los niños, sobre todo en edad escolar, que apenas van del kinder a la primaria y se están enseñando a leer. Y entonces hay algo, hay un retraso en el aprendizaje de este niño que capta primero la maestra y se lo hace saber a la mamá. Entonces, si algo está pasando con su hijo, porque mire, no ha aprendido a leer, no conoce las números, cambia una letra por otra, se fatiga rápido y ya no quiere seguir leyendo. Entonces, eso principalmente son los primeros datos de alarma en donde nos puede estar diciendo ese niño que lo que él lo está retrasando en su aprendizaje es precisamente algún problema de refracción. Los problemas de refracción son precisamente todos estos problemas que físicos se corrigen con gafas o con lentes, ¿sale? Los más comunes pues son es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Entonces, ahorita en el inicio de clase, pues si ustedes no han hecho alguna revisión a sus hijos, sobre todo en esta edad que les comento, que van del kinder a la primaria o están iniciando el primer año de la primaria, si ustedes notan algún retraso en el aprendizaje, no es área de más que se haga esa revisión. La revisión que se hace es muy rápida, principalmente nos enfocamos en revisar la agudeza visual, ver cómo está viendo ese niño, un ojo primero y luego el otro ojo. Aquí es bien importante que los menores de 10 años es un poquito diferente la revisión. ¿Por qué? Porque los niños que son menores de 10 años, ellos, su ojito todavía es demasiado potente, entonces ellos tienen una capacidad muy grande para enfocar graduaciones que tienen. ¿A qué voy con esto? A que los niños menores de 10 años se tiene que hacer el estudio bajo una dilatación de pupila, lo que se llama cicloplejia, lo que hace estas gotas, son unas gotas que se prepara el ojito antes de hacer el estudio de graduación en los niños menores de 10 años, lo que hace es relajar precisamente el músculo que se encarga de moldear el cristalino y entonces es como un zoom de una cámara, ¿sale? Entonces entre, a veces se contrae el músculo o se relaja dependiendo qué distancia o qué quiere enfocar el niño. Entonces te digo, este proceso es natural en todos, en todas las personas, así funciona el ojo, pero en niños es mucho más marcado, entonces tú puedes llegar y le haces el estudio y le dices, no, pues es que está viendo bien, ¿sí? Pero ¿por qué está viendo bien? Porque te está enfocando demasiado, ¿sale? Entonces ojo con eso a los papás, niños menores de 10 años se tiene que hacer bajo este efecto de cicloplejia en el ojito y entonces y ahora sí hacer la graduación, ¿sale? Lo que hace de la gota es paraliza el músculo, entonces ya no te está enfocando el niño, ya no te está compensando esa graduación y entonces puedes hacer una graduación más exacta en el niño. Aparte que los niños no te cooperan tanto como para decirte, ay sí, este veo mejor con este lente o con este otro, entonces es mucho más preciso hacer de esa manera. Ya en los menores, en los mayores de 10 años puedes hacerlo como en un adulto, no hay problema. En este caso tú comentas algo muy importante, saber realizar ese estudio. Las edades, niños, 10 años, pues es complicado, ¿no? Por lo que tú comentabas, esa fortaleza, esa potencia que tiene el niño y alguna de las veces lo que se lo que se genera o lo que se hace es llevar al optometrista. Exactamente. ¿Por qué? Porque esos convenios que existen con las diferentes escuelas llevan esta parte del optometrista y lo que nos genera es a veces un mal diagnóstico en el niño, llevar a ponerle gafas que lejos de beneficiarlo les va a afectar. Lo ideal es esto, llegar con un buen especialista, con un oftalmólogo que lo que va a generar es una mejora en el tema de los niños. Sí, claro. Mira, esto es bien importante. Yo la recomendación que le hago a todos los papás que nos están escuchando, a las maestras, que luego las maestras son las que hacen la primera detección, ¿no? Si un niño nunca se ha revisado oftalmológicamente, idealmente la primera revisión debe ser por un médico oftalmólogo. ¿Por qué? Porque la revisión del oftalmólogo no solamente te va a hacer el estudio de refracción, que es si necesita lentes o no, sino que te puede detectar muchas otras patologías que con una simple refracción, que es lo que hacen los especialistas en óptica, en optometría, los licenciados en optometría, pues ahí queda nada más, ¿no? Entonces, sí es bien importante, o sea, yo no digo que no hay que ir con el optometrista ni nada, pero bueno, si tu hijo es de primera vez, tú no sabes exactamente qué es lo que le está pasando a su ojito o qué está pasando con ese nene, es mejor que su primera revisión lo haga el oftalmólogo, te digo, porque va a hacerle el estudio de refracción, le va a ver su cristalino, hay algunas, muchas malformaciones, inclusive cataratas que pueden presentarse en edades muy tempranas, inclusive congénitas, revisar su retina, su nervio óptico, todo. Entonces, ya que digas, ok, el niño está bien, solamente tiene un error refractivo que se corrige con lentes, tiene miopía, tiene astigmatismo o tiene los dos, entonces te digo, posteriormente, si es un niño mayor de 10 años, pues puedes ir a una óptica como para solamente corroborar si la graduación sigue siendo la misma. Te digo, el problema es en los menores de 10 años, entonces ahí sí, pues la recomendación está enfocada un poquito más a que se haga una revisión más completa en el niño. En este caso, hablando de prevención, ¿cómo hacer para que no sea ese caso de ver un libro donde están leyendo y ve ese retraso, para acercarse de primera vez hacia el especialista, en este caso de la vista, al oftalmólogo? ¿Cómo hacerle a nuestro público, decirle a mamá, a papá, que no esperen ese tipo de situaciones? Porque como comentabas, hay situaciones congénitas, a veces si papás y mamás y los abuelos tienen problemas de la visión, a veces por la misma herencia se puede agudizar en nuestros hijos. ¿De qué manera acercarse, a qué edades es bueno acercarse con un especialista? Claro, mira, eso es muy importante. De hecho, como todos sabemos, existen diferentes tamizajes, ¿no? Por ejemplo, el tamiz auditivo o el metabólico, que esos ya están normados, ¿no? Oficialmente, pero el tamiz oftalmológico todavía no está tan normado a reserva de algunas excepciones. Como cual, un bebé que es prematuro, que nace antes de tiempo, se tiene que revisar sus ojos. ¿Por qué? Porque pues hay muchas patologías en donde, como es prematuro, a lo mejor el vitreo todavía persiste, a lo mejor precisamente la causa de un parto prematuro fue alguna infección congénita, entonces hay que ver el ojito a ver si no está relacionado con este parto prematuro y sobre todo hay una enfermedad muy importante, poco conocida, que es la retinopatía del prematuro. Y su pronóstico es muy malo. Entonces, aquí es un poco ese reto que tenemos nosotros como oftalmólogos, en el caso de los prematuros, porque la retinopatía del prematuro se desprende la retina y son niños que van a ser ciegos. Entonces aquí la invitación es popularizar más el tamiz oftalmológico, ¿sale? El tamiz oftalmológico, todos los niños sean prematuros o no, desde que a la primera oportunidad que tengan ustedes como padres, revisar a sus hijos, ¿por qué? Él no te va a decir, papá, no veo, no estoy aprendiendo porque no veo bien, él no te lo va a decir. Entonces, siempre, sean prematuros o no, con mayor, ahora sí que importancia los prematuros, eso sí es obligado, ahí en el hospital te van a mandar al oftalmólogo, pero los que no también, en primero, por la primera oportunidad que tengan en el primer mes de vida o en el segundo mes, no hay que aplazarlo tanto tampoco, hacer su revisión completa. Y ahí ya te va a decir el oftalmólogo que encontró en ese momento y le va a hacer su graduación, aunque el niño no te diga, aunque sea un bebecito, ¿sí? O sea, los errores refractivos no se presentan en los escolares nada más, sino que cuántas veces hemos visto bebés de brazo que usan sus gafitas. Entonces, pues, esos niños se detectaron porque los papás fueron tempranamente, ¿no? Y otro punto que es muy importante también, que quisiera tomar ahorita que hay oportunidad, es la ambliopía. ¿Qué pasa si un niño no usa gafas desde que es pequeñito? La ambliopía es un, también comúnmente le llaman ojos ojo flojo, pero es un retraso en el desarrollo visual. Es decir, el ojo anatómicamente, el ojo estructuralmente es un ojo sano, pero el cerebro, la vía visual de que va del nervio óptico hacia el cerebro, hay un retraso en el desarrollo. ¿Qué causa el retraso en el desarrollo visual? Cualquier cosa que te está obstruyendo una visión buena, como que puede ser una opacidad en el ojo, que puede ser un leucoma en la córnea, una catarata, algo en la retina y el más común, que es los errores de refracción y el estrabismo. Entonces, el estrabismo, pues, son los ojitos desviados, pero los errores de refracción es súper común. Entonces, si tú tienes un niño con una graduación elevada y no te das cuenta, ese niño va a crecer así con un retraso en el desarrollo, porque para su cerebro, él va a creer que lo que está viendo ese niño en ese momento, aunque sea pésimo, es lo que alcanza a ver. Y desgraciadamente tenemos un tiempo límite, ¿sale? El desarrollo visual se termina a los 13 años. Si tú no detectas antes de los 13 años ese problema, ese niño va a ser con un ojo flojo. Ya no hay manera de que lo reviertas. Son datos muy, muy importantes que creo que el objetivo del programa precisamente es eso, dar estos detalles para que asistan siempre por prevención a su médico. Doctora, vamos a ir a un corte y un momento regresamos para terminar este programa del día de hoy. Claro que sí. Y regresamos. ¡Gracias!